Este es un equipo de trabajo maravilloso, donde la buena onda es lo que impera. Estamos muy ansiosos de que el público pueda ver su trabajo. Sobre todo queremos que el Teatro Paraguayo sea bien recibido y la gente pague sus hinchadas. Creemos que tenemos profesionales de primer nivel, figuras de primer nivel. Este es un proyecto que en el escenario va a mostrar un poco nuestras historias de cómo somos, cómo actuamos. Tomamos la época de los años 90 como una época en donde la mayoría de los que estamos acá disfrutamos, bailamos sobre los parlantes en alguna cocha de discoteca. Entonces yo creo que la gente se va a sentir identificada y se va a divertir. Pero además va a tener un componente que va a reflexionar y toca los adentros, toca ese sentimiento maravilloso que es el amor. Y nada, así que esperemos que la sala se llene porque nos beneficia a todos los grupos de teatro. Y se va a ir. Bueno, hay que invitarle a todos, por supuesto que entrenamos el viernes que viene el 30 de agosto. Arrancamos a las 22. Augusto Torazo, nuestro presidente de dirección. Hay que agradecerle. Augusto Torazo, hay un equipo de gente maravillosa que nos está dando una mano profesionales de primer nivel. La gente de la prensa, encabezada por este grupo de actores y actrices, le ha reconocido en trayectoria. Y el debut del señor Jorge Ratinas Tablas. ¿Quién es de ti? ¿Quién es de ti? ¿Quién es de ti? Que está bastante nervioso porque no quiere defraudar al público, ¿verdad? Quiero decir, quiero reconocer el trabajo de Jorge que se puso a las pilas, que está trabajando bastante. Que es una persona maravillosa que hemos descubierto y que tiene entrega en el trabajo cultural. Igual que sus dos compañeras, la Lili y la Lili. Bueno, y antes de habilitar los bocaditos, a menos que Manu ya haya agarrado uno, lo que queremos hacer es presentar un spot que vamos a estar compartiendo a través de redes sociales. Esto también quisimos hacerlo de esta manera, que sea bien para todos nuestros amigos, para la gente que nos sigue, para que la gente que siga el teatro también vaya sumando a otras personas. Este es un pequeño spot en el que trabajamos con Luis Aversa en maquillaje, con Luis Abeylo en cámara, con Jorge Abeylo en vestuario. Y Pablo Morinido, que nos maquilló. Este fue un poco nuestro primer encuentro de hace casi cuatro meses. Y así nacía nuestra historia de Recién Casa.